¡Suscríbete al canal! 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 país no puede salir más fuera de esta frontera. Recientemente, hace unos días, el domingo específicamente, y eso nos ha acompañado nuestro general del ejército, de las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto y diferentes ministros, que hemos ido a una de las siglas tan importantes para dejar ya, para no permitir que se lleven al extranjero y que esa riqueza, ese recurso orgánico, ese abono natural, llegue a las chacras del campesinado, llegue a las chacras del Perú profundo, ese guano de la ida. No la vamos a permitir que se la lleven y que se la robe. Hemos determinado que a través del Midagri, de nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego, llegue a las chacras directamente, a un costo totalmente favorable al campesino. Y con ustedes, queridos hermanos agricultores, tenemos que emprender esta segunda reforma agraria. Y eso significa seguir sembrando el agua, seguir cosechando esa agua, cuidando las tierras. Señor Alcalde, la próxima semana les espero en mi despacho para hacer realidad lo que pide su pueblo, para hacer realidad en el marco de la salud, en el marco de la segunda reforma agraria y también implementar la última etapa que falta, dar electrificación a nuestra tierra, dar electrificación a nuestro pueblo. Por muchas décadas, por mucho tiempo, nuestro pueblo ha estado postergado. Ha estado en el marco de la postergación y del olvido, pero también ha estado en el marco de la oscuridad. Hoy hemos venido a Bambamarca. Gracias por ese respaldo. Yo no me voy a chupar. Yo no me voy a correr. Ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo, para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto. Se crean, se crean psicosociales que pasan por la pantalla que ya va a renunciar, que es corrupto. He venido acá para corregir los errores que se han dado en este país. 20 mil o 22 mil millones de soles al año que han llegado a manos de la corrupción. Eso la tenemos que corregir. Y ayúdenos a corregir eso, queridos compatriotas. Ayúdenos a corregir eso, queridos hermanos. Que esos millones de soles que hoy anteriormente se han dado a la corrupción, hoy tenemos que darle a estos niños para que tengan un alapto. Hoy tenemos que darle electricidad a nuestras comunidades. Hoy tenemos que darle oportunidad a los maestros para que tengan dignidad, tengan una estabilidad laboral, para que vayan con tranquilidad a trabajar. Y también tenemos que garantizar su alimentación de nuestros hijos en todos los rincones del país. No permitiré que los niños se duerman en el aula, porque a mí como maestro me consta. No permitiré que los niños estén hambrientos en la institución educativa. Y no permitiré que se desmigre a los hermanos ronderos, a los campesinos, que hay que abrir las trochas carrozables y afirmarla, para que el producto que le cuesta sudor a este hombre de campo, llegue al mercado. Que le compre la leche, se le compre la leche fresca a nuestros ganaderos para dar a los niños, a los comedores populares, a las ollas comunes. Hay que fortalecer a la juventud. Y vengo a anunciar acá que ya está avanzado este proyecto a través del Ministerio de Educación, en alianza con otras realidades, como a la hermana República de Argentina. Este proyecto del ingreso libre a las universidades, para darle fortaleza a nuestros jóvenes. ¿Cómo es posible que hay jóvenes talentosos y que los jóvenes queden también, que sean víctimas de muchos vicios, de la delincuencia? Basta de delincuentes de cuello y corbata. Y eso vamos a seguir luchando, compañeros. Acá nadie se rinde. Acá nadie se queda atrás. Señor Ministro de Energía y Mías, queda usted bajo la responsabilidad su y del sector, recorrer todos los pueblos del país, para que este pueblo del Perú profundo no debe quedar sin energía eléctrica. Y desde acá invoco al Ministerio de Economía y Finanzas, para que reciba a nuestros alcaldes de todos los centros poblados del país, para atenderle directamente sus demandas. Gracias, queridos hermanos. Así como ustedes, han sido totalmente responsables en este escenario de la vacuna. Las palabras del Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en el marco de la ceremonia en la que se inaugura las obras de electrificación rural, para cuatro provincias de Cajamarca. Permítame lanzar una pregunta. Levante la mano los que se han vacunado. Ahora levante la mano los que no se han vacunado. Gracias, compañeros. Estamos listos para la reactivación económica. Y hemos venido acá a garantizar una estabilidad económica y jurídica en este país. Han pasado ya, desde julio han pasado, y lo pregunto allá a los golpistas, que nos demuestren a quién le hemos quitado su casa, a quién hemos estropeado. Miren tantas mentiras. ¿Dónde están sus paneles, que por qué ponían en diferentes partes del país? Hoy, desde Mamamarca, de este pueblo luchador, yo vine también un tiempo y he rondado con ustedes a eventos de la ronda, a reuniones con mis maestros, a apoyar a la juventud. He pernoctado con ustedes en el empalme, junto con los ronderos, para luchar al asfaltado de esta carretera, de Chiclayo a Cajamarca. Y de esa cantera venimos. Y desde acá invoco a los diferentes gremios del país, que la próxima semana estaré con ellos para atender las demandas de todos los sectores del país. De los agricultores, de los pescadores, de los mineros, de los maestros, de las amas de caza. Y por eso invoco a todos los trabajadores del país para que nos pongamos de acuerdo para hacer un cronograma de visitas a cada una de las regiones con propuestas y con tareas y con compromisos claros en todo el país. Y de una vez también es necesario hacer un llamado desde acá desde la tierra de los coremarcas una vez más a través de nuestra Cancillería a la Organización de Estados Americanos. y de que también llamamos a la OEA para que, de una vez por todas, de una vez activar la Carta Democrática para que las personas, este grupo minoritario entienda de una vez que a la mayoría se la respeta y que las minorías tienen que estar respetando lo que dicen las mayorías. Hoy en día, a mí, muchas veces se me ha indicado que iba a Zarratea, a una casa familiar que me cubrió en una campaña. Pero hoy en día callan cuando van camufladamente a un hotel, a un hotel para agendar este plan golpista y que vienen dándose esta semana. Eso lo sabe el pueblo, en colisión con algunos medios de comunicación corridos con la corrupción. Y por eso, queridos compatriotas, pido a ustedes, si llamo desde acá al pueblo peruano, para defender esta democracia, para defender al país, para defender esta patria, para luchar y satisfacer los grandes problemas que tiene este país. Reitero, señor alcalde, la espero en el despacho a usted y si hay que hacerla con todos sus distritos de la provincia de Hualgayos, Mamamarca, lo haré inmediatamente. ¡Viva Mamamarca! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. A la una, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. ¡Bravo! Cuidado ahí que título.